¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, no! O no! Las tres en el proyecto NoAny intention de que nos dijen de las personas que tuvieron que naufraje la colegue? No, no, no no! No H ночes en elamiento de esta situación No hay que estén decisiones No hay que serme de un hombre No hay que serme necesitados No, no hay que serme en interes No hay que tener atención de los conflictos No hay una pelea como uno de los retornos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 se separa y no te comprena ferme su fontia ok si faut que a fermé c'est pour cause pensez cause la ta suppose de generaliser si que cosa va generaliser y bon 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 moun y va bon poulou majorité a a mabon egmenti fok de desijon qui bwa fok de desijon men te men te onan moun ki te pou ferme fontia me si joe dia metna yelo pa wesa mou pa lende joe baye de taizam djouli deja mou te pou ferme fontia suite a deklarachon islami dades de fer me joe dia kounia la metta si pa pou akounia la metta mou mde pou ferme fontia legalman ok legalman joe dia ferme fontia akounia la ki salvin fer et devanger la presse devanger autorite devanger tout moun qu'on te rebon a fait tout ponna pime se passe majore poti goup moun a pien passe non ferme fontia pou abwa consi quaki bwa nan bon bon banket toni pour autorite joe dia nou moun ki ba foussoner de哇 tchioner de vitière de kotrer boun ou boun ? eba pas que nou te kotis a mti fontia me si boun elong ki haïsiye ki te na fer me fontia konal la yotrouv an protè boun yako bien passe nan ptchon conal autorite moun oblije nou trou foncier ou boun pas se se deson dariel eta pet en pile laje pa poare set el fiscal es del wando en su bubble y ese padre militar se millía en el calor la elección me dedeé aceptable pérdida como esta ya me anbo kondicion si yo di akunera met la kondicion que no te pese que no te pese y en un tuto como jono alice no we sakafet la него de li foda li au vene conté ve ne pa se palo e teren yo diak fosa kento nan o mante kan genotis baget si car o todos chou Por eso tendrá que pasar de un problema. Si nosotros con la gente que hablamos de este caso, es un frío, un sirono, un sucre, un fe, entonces todos los que se van a ir a esto hoy en día, se van a hacer una buena parte. ¿Está usted en verdad? Pues, ¿está usted en realidad? Para que todos están en realidad, todos están en realidad, y por eso, además, que los dominicanos están en realidad. Y hay que decirle, en realidad, para que es el poder que estamos debajo del bosque y el dominico pasado, pero él se cambió desde hace unos días en donde se nos ponen la gente estaba zaten la gente estaba nueve el movimiento era? ya que fue la gente que funcionó antes de hacer ¿el movimiento era? era la gente que tenía que grabar ya que iba a llamar a una coma no, ahora mismo No, no, no.. No te criticas por eso, porque en ese momento hay problemas que se confunde también Propos hay separados o no es un tipo de gente más o no es una violencia O no es una violencia de la violencia Una violencia sin hacer, una violencia en propos naciones diferentes La violencia sin hacer con dos países y otras naciones diferentes No, solo te criticas por eso Si te presentes por la terrible gente aquí, mi کleta el teléfono No te pones para que el teléfono se recuella No te pones, para que el teléfono se recuella Porque si esta violencia, la violencia es una violencia, no es una violencia Es para nosotros mismos como población. Todos los jóvenes y los jóvenes y los malditos, no hay que tener una amenaza, no hay que tener una amenaza, no hay que tener una amenaza. No hay que tener una amenaza, hay que tener una amenaza. No hay que tener una amenaza, no hay que tener una amenaza. Tiene que tener una amenaza. Selamo Matar, saludos, 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 пом case sato, sacoides, gracias, vivios, saludos, 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 saludos. Gracias, de las condiciones, 왔cer, arancỏe. Aranc欢. y 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